Va a incluir dentro de su sector a Elvia Pereira como suplente al Senado. Exacto, mi suplente. ¿No la acusarán de FAPITA ahora? Eh, todo es posible, todo es posible. Pero yo veo sindicalistas, ex sindicalistas, integrantes de cámaras empresariales, de cooperativas, de centros de estudiantes, de clubes sociales en todas las listas, y me parece fantástico. Porque acá lo importante es que la gente, además de todo lo que hace, también entienda que la participación política es fundamental, y más en un país democrático como el Uruguay. Así que bienvenidos todos y todas a la participación política, y bueno, toda la vida hubo integrantes del movimiento sindical, de las cooperativas, de las cámaras empresariales, en la política, y eso le hace bien a la política. Bien, y la segunda cortita. Ahora, ¿haría de nuevo la anotación o la acotación que hizo del tema de los músculos y Ojeda? Porque le contestó, le contestó bien. O sea, convengamos que estuvo astuto. Bueno, no tengo el gusto de compartir su opinión. Yo no hablé de los músculos de Ojeda. Bueno, pero... Que me tienen muy sin cuidado, le aclaro. Yo hablé de que es una forma de frivolizar la política. Sí, pero no me va a decir que estuvo astuto con el Arriba Carpincho. Estuvo nada astuto, pero en contenido falla, ¿sabe por qué? ¿Por qué? A ver. Porque usted y yo, que participamos de un programa televisivo popular, y seguramente nos divertimos, cantamos, la pasamos bárbaro, pero ese no es mi spot de campaña. A la hora de hacer política, ese no es mi spot de campaña. A la hora de hacer política y de pedir el voto, usted sabe bien que uno lo que procura es discutir sobre los temas, se estará más de acuerdo, menos de acuerdo, pero tratar de darle profundidad a discutir los temas que le preocupan a la gente. Bien, esas eran dos cortitas que no quería dejar pasar. Volvemos a las propuestas, si les parece, habló Fer en el bloque anterior. Jorge. No, yo creo que, en principio, lo del acto, yo creo que fue un acto que estuvo muy bien, yo no tuve la oportunidad de ir, pero estuvo muy bien. Hasta la luna acompañó, no sé si vamos a ver todo lo que vos dijiste de la luna, porque está totalmente nublado, pero bueno, capaz que de noche sale, se corre la nube y se ve. Pero el acto estuvo muy bien. A mí también me pareció un poco, como decía Alfredo, que capaz que era demasiada cosa, que hasta fue bravo para nosotros mismos poder... Inclusive, creo que la repercusión hoy fue un poco baja de todo eso, porque justamente no fue tan amplio el panorama, pero fue muy completo, ¿no? Y yo ahí destaco dos cosas. Una, yo sé que lo que estábamos discutiendo hace un rato sobre sacar las asignaciones de determinados casos y todo lo demás. No, sobre la contrapartida. La contrapartida que tiene que tener todo lo demás. Está bien, yo creo que en mi razonamiento debería ser así. ¿Cómo? También que tuviera una contrapartida de algunas cosas. Ahora, también yo digo, hay determinados expertos de la sociedad, que creo que apunta a eso, que todos decimos con bastante soltura, hay que enseñarles a pescar y no darle el pescado. Sí, sí, está bien, yo comparto eso. Ahora, mientras no aprenden a pescar, hay que hacer algo por ellos, porque aprender a pescar a uno le lleva dos días, a otro le lleva tres días, a otro le lleva un año. Nunca se sabe cuánto le lleva, es diferente para cada uno. Y mientras no aprenden a pescar, si no le das algo, se mueren o se van o hacen otra cosa. Eso es una... Y de otro que me quedó a mí, digo, capaz que cuando Mario hable del tema financiación, pero a mí me quedó una cosa que es cuando se hace... En el tema de seguridad se habla de tomar 2.000 policías más. Sí. Cosa que yo quiero hacer un aporte... Y la vuelta al pago, ¿no? Entre otras medidas. ¿Cómo? Y la vuelta al pago. Sí, sí, pero yo hablo de la cantidad de efectivos. Yo vuelvo a repetir lo que dijimos acá, lo dije dos veces en este programa ya. O sea, hay ya disponibles 1.300 policías formados que si se quiere llevar las cosas, están allí a disposición. Que son todo lo que significa la Prefectura Nacional Naval. Por supuesto que eso lleva toda una discusión, lleva todo un proceso de... La Prefectura Nacional Naval tiene formación policial. Pero ¿están dependiendo del Ministerio de Defensa? ¿La Prefectura no son policías técnicamente hablando? Pero permití... ¿Tiene la misma discusión que los militares o no? Yo te digo, tiene formación policial, pertenece al Ministerio de Defensa, pero es una rama policial del Ministerio de Defensa. Que hay más conversaciones de las que nosotros creemos tratando de que pasen al Ministerio del Interior. Pero bueno, eso es algo que, en fin, los gobiernos tendrán como que tendremos que ver después cómo se resuelven las cosas. Hay leyes, inclusive, yo entiendo todo eso. Pero yo recuerdo cuando Gandini planteó lo de los mil efectivos del Ejército que salieron, eso tiene mucho más rechazo que esto otro que yo estoy planteando. Y Gourmet lo planteó y otros compañeros lo han planteado. Ayer salió una crónica en el diario El País sobre el tema, de un experto en cuestiones navales. Y bueno, a mí me parece que es un lugar donde se puede echar mano sin entrar en ningún lío de esos que se plantean a veces que uno quiere arrestarle cosas a otro. Pero bueno, es algo que, por lo menos a mí, me sale decirlo porque lo tengo totalmente... Estoy convencido de eso. Para, antes de pasar al plano de seguridad, ¿algo más de las propuestas de lo social? Sí, varias cosas de lo social. Quería contestarle a Jorge. Ya hubieron en otros gobiernos la posibilidad de pasar del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior con ciertos beneficios y funcionó. Ahora, me parece que antes de considerar eso, lo que habría que ver es cuántos policías están. En el STIP, que es como una suerte de seguro, cuántos están con PAS en comisión, cuántos están certificados por estrés, y analizar las razones de estas tres cosas para ver si los podemos recuperar antes de seguir contratando gente. Ese es un punto que me parece interesante. Para, antes de ir a lo social. Sobre eso, ¿qué opinas? Sí, como bien se decía en gobiernos anteriores, el ofrecer el pasaje de las Fuerzas Armadas al Ministerio del Interior ocurrió. Me acuerdo, me acuerdo en el periodo de Bonomi hubo como una especie de cupo, no sé si era de 2.000 o 3.000, pero que tuvo muchas resistencias en las propias Fuerzas Armadas, pasaron solo unos pocos cientos, que implicaban, por supuesto, una recapacitación, porque el vínculo con la sociedad de un militar es muy distinto del vínculo con la sociedad que tiene que tener un policía. O sea que fue acotado, algo ocurrió, pero acotado. Yo soy partidario de avanzar en esa dirección. Y no 2.000 funcionarios nuevos. Bueno, pueden ser 2.000 nuevos en la policía que provengan de las Fuerzas Armadas. Bien, volviendo a lo social. Devolviendo a lo social. Acá se señalan, por ejemplo, el tema de acelerar los procedimientos para las cooperativas de vivienda. Hoy por hoy recién se están empezando a construir proyectos de cooperativa del año 2011 y 2013. O sea, plena gestión del Frente Amplio. O sea que los mecanismos ya venían enlentecidos de antes. Después, el tema del Plan Primera Vivienda. Ya hay algunos accesos creados con pocos ingresos. O sea, esto es parte de la política que se está implementando hoy, que es más ampliarla, pulirla. A ver, sobre los dos temas. Empecemos por este último. Sí. Hubo, en el marco de la Ley de Inclusión Financiera, hubo un capítulo que era justamente el ahorro para vivienda joven. Se le llamaba, que era justamente jóvenes que empezaran a ahorrar para vivienda en el Banco Hipotecario y que a la hora de obtener un préstamo se les subsidiaba, si mal no recuerdo, era duplicando el ahorro y demás. Eso se frenó. O sea, que eso hay que reinstaurarlo porque se frenó. El otro aspecto de las cooperativas, en los gobiernos del Frente se triplicó el número de cooperativas de vivienda. Y a lo largo de este gobierno, obviamente también estuvo la pandemia, etcétera, los llamados para cooperativas de vivienda se vinieron a la mitad. Por lo tanto, creo que está bien el tema de que hay que siempre trabajar en pulir los procedimientos y tratar de que las cosas se hagan lo más rápido posible. Nadie dice que antes era perfecto, pero que trabajar en mejorar esos procedimientos me parece razonable. Claro, no, no, pero digo, son proyectos que recién se están regularizando. Porque la vivienda por el lado de las cooperativas es una solución para muchísima gente de soluciones habitacionales que por otras vías no acceden. Estamos de acuerdo. Lo que sí que son cooperativas que recién se están regularizando ahora, o sea, más de 10 años después, o sea que ya venía complicado. Por eso hay que trabajar en acelerar los procesos. Después las otras preguntas son vinculadas a la financiación, pero bueno, no es de ahora, es después. Para mí hay dos temas, perdón, dos cosas que son importantes, que creo que hay marca de diferencia con lo que es este gobierno. Una es fortalecer el instituto de colonización, que específicamente se dice 25.000 hectáreas para tamberos, mujeres, jóvenes, etcétera. Creo que eso es un tema de concepción filosófica y que este gobierno se lo bola. Y la otra que me parece importante es que se habla de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Eso es bueno. En presidencia. Que estaba en presidencia y este gobierno la pasó a una división del MEC, que no tiene contacto con todo el gabinete. Y esto se plantea nuevamente dándole un punto mucho más central al tema de Ciencia y Tecnología, que todo el mundo cacarea con la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo, pero si no le das instrumentos y realmente influencia, no vamos a ningún lado. Y eso creo que esas dos cosas a mí me gustaron. Yo hubiera hecho más énfasis en esas dos, entre otras cosas. Bien. Entre otras 46 cosas. Si me permite ahora sí, en este punto, y sobre todo en lo que tiene que ver con el plano social, porque es donde uno vislumbra la mayor inversión, a priori, ¿no? Son de la 23 a la 35 las medidas en concreto que tienen que ver con lo social. Acá sí le voy a preguntar la financiación, como está prevista. Claro, no hay que medir la financiación medida por medida, porque no es así como funciona después un gobierno. Está claro que hay un panorama de restricción en el terreno fiscal y financiero, porque el panorama fiscal que va a recibir el próximo gobierno no es para nada halagador. Yo recuerdo que, bueno, en 2019 se hablaba de un panorama fiscal catastrófico. Comprometido, sí, sí. Y bueno, hoy tenemos un déficit fiscal esencialmente similar, levemente superior, incluso al del 2019. Un panorama de endeudamiento público 10 puntos más alto. Podremos discutir las causas. La cuestión es que la realidad, eso es un dato de la realidad. Pero por eso el tema de la financiación. En lo que importa es en que, obviamente, va a condicionar la amplitud, el alcance y los ritmos con los cuales se van a poder avanzar determinadas políticas. Políticas gratis no hay, todas requieren recursos. Lo importante, en primer lugar, es tener las orientaciones claras y después fijar prioridades. Y hay una prioridad que está antes de la medida 23, toda la anterior, que es el crecimiento económico. O sea, hay un conjunto de medidas ahí que a lo que apuntan es a fomentar el crecimiento económico, impulsar la productividad, impulsar la competitividad. Esa es una primera rama que va a ayudar a financiar políticas. ¿La competitividad es cómo? Hay, yo diría, tres puntos principales. La competitividad, por un lado, trabajar, ahondar las condiciones de inserción internacional de los productos uruguayos. Obviamente, en este gobierno hubo muy poco avance en ese terreno, más allá de la crítica en el diagnóstico y de mucha cacareo que hubo con respecto al tema del Mercosur y el TLC con China y todo lo demás. Básicamente, lo único que se logró en el gobierno, que yo considero un logro, es las exportaciones desde Zonas Francas a Brasil, ese acuerdo, que bueno, que es relativamente lateral o secundario. Pero bueno, eso por un lado. En segundo lugar, fomentar la competencia, cosa que en este periodo no ha pasado, al contrario, se ha ido en la dirección contraria, en particular, en lo que ya hemos hablado muchas veces, el monopolio del puerto de Montevideo. Y en tercer lugar, el tema cambiario, que es, bueno, un tema que implica entender que las políticas públicas no se pueden desentender de la evolución del mercado cambiario, del valor del dólar, porque cuando el dólar está por el suelo, el Estado, el gobierno, el Banco Central tienen un rol a jugar para ayudar a que eso no suceda, porque un dólar por el suelo perjudica la producción, perjudica el empleo, perjudica la exportación. Bueno, pero sobre la capacidad de intervención del Banco Central, que dice, bueno, pero qué opina Odone, por ejemplo. No sé, eso se lo tendrá que preguntar Odone. Yo fui ocho años y medio presidente del Banco Central, construimos un Banco Central con una espalda financiera muy importante. La intervención en el mercado cambiario que pueda hacer el Banco Central no está pensada que sea de montos siderales, ni mucho menos. Con intervenciones modestas, dando las señales correctas, no hay duda de que se ayuda a encauzar el valor del dólar a rangos más razonables desde el punto de vista de la competitividad. No está ni por asomo en juego la capacidad financiera del Banco Central por el hecho de que se desplieguen políticas de ese tipo. No, no, obviamente no en riesgo la capacidad financiera, lo que pasa es que también toda intervención tiene su pro y su contra, sus consecuencias, ¿no? Y bueno, sí, claro, intervenir puede tener un costo, no intervenir para nosotros tiene un costo mayor. Bien, en cuanto al manejo de la inflación, incluso lo que llama la atención son algunas similitudes que puede llegar a tener. Yo entiendo, usted es vergara, usted tiene toda su trayectoria, pero el eventual ministro de Economía sería Odone, por lo menos es el nombre que se está manejando. Y en algunos temas, por eso yo insisto a veces en cuánto margen de acción distinto tiene, sea quien sea el próximo gobierno, en qué tanto se diferencian. Este frente amplio, el moderado, ¿no? Por jugar con esas caricaturas, con lo que puede ser un planteo de coalición republicana. Yo hoy decía que en el terreno... Entre la más teodone hay cosas que son muy parecidas. En el terreno económico, y lo decía al principio, en el terreno económico y de la política económica, decíamos al principio, hay ciertas cosas que deben tener continuidades. Yo creo que después de tantas crisis que vivió el Uruguay, hemos aprendido que hay un marco macroeconómico con el cual hay que ser cuidadoso. Y uno puede tener márgenes de discusión en ciertas cosas, pero la pintura gruesa es que el cuidado fiscal, el cuidado de la inflación, el cuidado de la estabilidad financiera, son como prerequisitos para desarrollar después cualquier otra política. Entonces yo creo que hay todo un panorama del contexto macroeconómico, en donde en general está bien que uno no encuentre diferencias sustanciales, porque es necesario mantener cuidados macroeconómicos, estabilidad macroeconómica, que es la base sobre la cual elaborar después políticas. Ahora, en un sentido más amplio de las políticas económicas, ahí sí tenemos diferencias más profundas. Por ejemplo, en lo que hablábamos recién, el tema del crecimiento económico. En nuestra visión, este gobierno no priorizó el crecimiento, no tuvo una agenda de crecimiento económico. No promovió la productividad, donde está incluido el tema de la tecnología, de la innovación, de la recapacitación de los trabajadores. No atendió adecuadamente los temas de la competitividad. Ahí sí tenemos diferencias más significativas. Yo tengo una pregunta vinculada al tema del crecimiento económico que ustedes definen como prioridad. ¿Qué piensa o qué tanto se puede comprometer las otras prioridades en las otras materias que ha planteado el Frente Amplio en caso de salir el plebiscito que busca derogar la reforma jubilatoria que impulsa el Pichente y parte del Frente Amplio? A ver, como tónica general, capaz que quedó medio incompleta la respuesta hoy del tema del manejo financiero, el panorama fiscal que se va a recibir deja muy pocos márgenes de maniobra. Y ahí la clave van a estar, vuelvo a decir, en tener las orientaciones claras y fijar prioridades. Obviamente que si el plebiscito prospera y se instala, lo que se instala en la Constitución hay que cumplirlo. Dale quien gane. Cambiará. Hay que decirselo a la candidata de la vicepresidencia. Evidentemente implica volcar una magnitud importante de recursos al cumplimiento de lo que eventualmente diga la Constitución. Y en un contexto de recursos más o menos limitados, obviamente tendrá que haber una redefinición de prioridades y de posibilidades porque de la nada nos surgen los recursos. El crecimiento económico es fundamental, incluso con más razón en ese panorama, para justamente habilitar a que vayan apareciendo holguras en el manejo fiscal y financiero para poder desplegar las demás políticas que son imprescindibles en el terreno productivo, en el terreno social, en el terreno cultural. ¿Comprometería negativamente? Al desarrollo de varias políticas. Bueno, esa es una forma que usted lo pone. Yo no lo pongo en esos términos. Lo que digo es que hay que redefinir prioridades. También compromete negativamente el hecho de recibir un marco fiscal aún peor del que existía hace cinco años. Las variables también de lo que tiene que ver con la coyuntura económica también han sido distintas y usted le tiene clarísimo que no es propiamente, únicamente por las acciones que se llaman delante del gobierno. No es únicamente. No vamos a acordarnos de todas las circunstancias que se han atravesado. No es únicamente. Quedó claro porque en la presentación de la rendición de cuentas del otro día en el Parlamento está claro porque en la exposición de motivos se menciona 75 veces la palabra pandemia, 50 veces la palabra COVID, 40 veces la palabra sequía. Existió, claro que existió. Como también existió una crisis financiera brutal en 2008, 2009, 2010. El precio de la soja. El precio de la soja en 2022 fue el más alto de la historia. En todo caso, tomemos en cuenta eso y miremos lo que pasó, por lo menos en la región. La situación que es que efectivamente con la pandemia la actividad económica cayó, ¿qué pasó después? Bueno, lo que pasó después es que Uruguay está de mitad de tabla para abajo en lo que fue el crecimiento posterior, en el rebote y el crecimiento posterior de la pandemia. O sea, tomamos en cuenta que hubo pandemia así, que hubo sequía así y aún así nosotros seguimos opinando que la gestión en materia de crecimiento económico ha sido débil y sobre todo comparando con otros países que vivieron cosas similares. Pero me parece que la situación no es la misma. Digo, en el sentido de que Uruguay no es tan fácil colocar productos uruguayos extramarcados. Y yo lo que veo acá, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Este punto 35, disminuir los tiempos de espera en cirugías, estudios y consultas. Esto que supone un intervencionismo de las mutualistas privadas, porque lo cierto es, a ver, sí hay demoras para las consultas, sí hay demoras para las cirugías, pero todos sabemos que en realidad es el mecanismo de regular que tienen las mutualistas para de alguna forma asimilar que ya no cobran cuotas, sino que reciben cápitas estructuradas en base a género y edades. Entonces, este mecanismo, ¿qué supone? ¿Un intervencionismo, un contralor? No se corre el riesgo de que... Contralor ya existe, pero primero un comentario a lo anterior. La colocación de productos en Uruguay depende, obviamente, primordialmente de las condiciones de los mercados internacionales. Por eso. A la salida de la pandemia tuvimos los precios más altos de la historia, prácticamente, en materia de los productos que nosotros exportamos y un brutal acceso a mercados donde nosotros colocamos. De hecho, la primera mitad del 2022 tuvo condiciones internacionales brutalmente favorables que afortunadamente fueron aprovechadas por los exportadores. Después las cosas se suavizaron, pero no se estropearon. O sea, el mundo hoy está en niveles normales, solo que en ese semestre volaron las cosas. Y, bueno, vuelvo a decir, creo yo, en mi opinión, la ausencia de algunas políticas, de alguna agenda de crecimiento hizo que, bueno, que el crecimiento posterior al de la pandemia haya sido débil en la comparación, vuelvo a decir, de los países de la región. En el tema salud, contralor hay, o sea, y regulación hay. Es más, todo el esquema del Sistema Nacional Integrado de Salud implica no solo el tema del financiamiento, del pago del FONASA y las cápitas, sino también la regulación de los servicios que tienen que ser provistos por los prestadores de salud. Bueno, pero eso hay que seguir trabajándolo. Hay que estimular desde las cápitas, desde el propio sistema de salud, una mejora en la calidad de los servicios que pasan, entre otras cosas, por reducir los tiempos, por reducir... Hay una ley que obliga. A ver, ¿no la evoca? Te tienen que dar horas antes de los 15 días para un especialista. Sí o sí. Uno trata de resistir archivo en estas cosas, ¿verdad? Obviamente la salud no era mi especialidad en la gestión de gobierno, pero participé en la conformación de la ley de la reforma de la salud. Y una de las cosas que recuerdo haber escalado escrito junto con mi compañero Martín Balcorva en un libro que sacamos en 2015, que repasaba las reformas hechas por el Frente Amplio, en materia del sistema de salud decíamos, esa primera etapa de la reforma mejoró enormemente la cobertura, la cobertura casi universal que tiene el Uruguay hoy en la materia, y un mecanismo más solidario y más justo de financiamiento, pagar de acuerdo a los ingresos y el esquema de cápitas. Pero ya ahí decíamos que esto había que revisarlo en una segunda etapa, un segundo escalón de reforma, en donde el foco, entre comillas, avanzada la cobertura y una financiación más solidaria, el foco tenía que estar más puesto en la calidad del servicio. Y eso pasa por generar mecanismos, por la vía de los incentivos, hay elementos del sistema que son mandatorios, ¿verdad? Sí. Obviamente. ¿Qué servicios las mutualistas tienen que dar, en qué condiciones, etcétera? Pero después también por la vía de incentivos, modificando la lógica de remuneración vía cápitas, que no debería ser solo por sexo y edad, sino también por indicadores de calidad de servicio. En el pasado hubo algún periodo donde hubo indicadores, pero que eran más bien de índole administrativa, en donde se remuneraba a parte de la cápita en función del cumplimiento de ciertos indicadores. En algún momento hubo también algún indicador de calidad. Bueno, yo creo que esa lógica que va a ayudar a reducir los tiempos, a que haya más especialistas. En el interior de la República, el acceso a especialistas es muy débil. Al norte del Río Negro es casi milagroso. Sí, pero remite a un montón de otros temas. Casi milagroso. En fin, hay mucho para trabajar. Permítame una pregunta para este lado del panel. ¿Alguna de las medidas que se presentaron ayer, que anunció el candidato por el Frente Amplio, ¿hace honor aquello de hacer la revolución de las cosas simples? ¿Hay alguna medida que realmente sea revolucionaria? Jorge, habla vos. Yo creo que hay varias, pero vamos a darle la derecha. Primero, yo creo que el tema de la revolución como palabra, pero yo pienso que los tres primeros gobiernos del Frente, sobre todo los dos primeros gobiernos del Frente, el último ya fue un poco más, fueron realmente gobiernos revolucionarios. Está buena, pero la pregunta es ahora. ¿Fue anunciado ahora la revolución de las cosas simples? Pero esperá un poquito. Entonces, yo creo que eso es una primera etapa que muestra lo que puede ser ahora lo que viene. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Cuando el Frente Amplio tomó el gobierno en el 2005, sabía lo que iba a hacer y llevó adelante lo que ya sabía. ¿No? No, en condiciones precarias, porque veníamos de una crisis brutal. Sabía lo que queríamos hacer y lo implementamos durante todo el primer gobierno. Cosas que a veces en compañía con la oposición y la mayor parte de la vez en contra de la oposición. Yo creo que ahora lo que estamos mostrando es que hay una serie nueva de transformaciones que yo sí puedo calificar, que si cambian las cosas son revolucionarias y que sabemos lo que queremos hacer y sabemos cómo lo vamos a hacer. Esa es nuestra opinión porque ya hicimos lo primero y lo mostramos. Cuando todos opinaban que iba a ser un gobierno, era una catástrofe. Todos opinaban antes que iba a ser un gobierno catastrófico. Entonces, bueno, creo que tenemos eso por delante ahora. Yo creo que si ganamos el gobierno, que primero hay que ganarlo, si ganamos el gobierno tenemos las 48, que son en realidad doscientos y pico, de las cuales hablamos de 46, que dentro de ellos incluyen cosas que van a transformar lo que ya transformamos y lo que ya transformamos que siguió en este gobierno en el cual hicieron muchas de esas cosas. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Si va a ser revolucionario o no, lo veremos al final. Bueno, Alfredo. Sí, no me acuerdo qué número tiene, porque eran muchas. Yo sigo insistiendo que eran muchas. Pero hay una que es revolucionaria y realmente si se aplica... ¿Cuál? Es la extensión de la escuela y... Tiempo completo. Tiempo completo y tiempo extendido. Porque si no hacemos... Porque todo el verso que hablamos de educación... Pero eso también está en los objetivos de la coalición. Perdón, perdón. Pero no lo hicieron, hicieron poquito. No hicieron todo lo que tenían que hacer. Ay, Alfredo, 15 años. Boquillaron. Pará, ella preguntó una cosa. Preguntó una cosa diciendo que para mí es una revolución de las cosas simples, que de simple no tiene nada. Porque implica que si vos tenés escuelas de tiempo completo, licencias de tiempo completo, las madres y padres pueden trabajar. Pero no, sería maravilloso, obviamente. Es decir, no, maravilloso no. Es imprescindible. Porque nos cacareamos con que queremos mejor educación. Y si no le damos a los gurises tiempo completo donde pueden ir a comer, a hacer ejercicio, a aprender idiomas, computación y todo lo verso. Y aparte, los padres tienen tiempo para poder laburar. Nadie consigue un laburo de cuatro horas. Si yo voy a buscar un laburillano, yo puedo trabajar solo de ocho a doce porque el nene sale después de la escuela. Si no, señor, no me sirve. Entonces, eso es una revolución de las cosas simples que hay que hacerla urgente. Que el Frente no lo hizo, en 15 años avanzó, pero poco. Este gobierno avanzó, pero poco. Y creo que eso sí es revolucionario para Uruguay. Senador. ¿La misma pregunta? No, no. ¿Alguna reflexión sobre lo que acababa de escuchar? Ah, no. Yo creo que el tema educativo es fundamental, claro. Hubo avances, hubo avances. Y tiene que ver con los recursos. Obviamente, había un panorama muy deprimido en materia salarial, en materia de condiciones de trabajo, en materia de condiciones pedagógicas allá por 2004, 2005. Yo creo que hubo avances importantes. No en vano, el presupuesto educativo se multiplicó, ¿verdad? Pero bueno, es un tema sobre el cual hay que seguir trabajando. Hay que avanzar hacia una mayor universalización, digamos, en materia de escuelas de tiempo completo, liceos también de horario extendido, y complementado con un fortalecimiento en el sistema de cuidados. Claro. Y fortalecido también por una lógica pedagógica y una lógica que de alguna manera instaló el Plan Saibal. El Plan Saibal es de las cosas que en este gobierno tuvo continuidad. La lógica del Plan Saibal, quienes conducen el Plan Saibal hoy, le han dado total continuidad a lo que fue su origen, su razón de ser, que no es distribuir computadoras, no es distribuir conectividad, es un cambio en las lógicas de enseñanza, de insertar a los chiquilines en un mundo diferente. Ah, bueno, yo creo que ahí está la clave para que realmente el sistema educativo pegue un salto de resultados para tantos chiquilines y chiquilinas que van a tener que afrontar un mundo más difícil, más incierto, más cambiante, más tecnológico. Y en ese sentido, ¿cómo se dialoga con la gobernanza de la educación? Porque en ese sentido también el Frente Amplio tiene algunas posturas contradictorias. Tenemos por un lado a Mujica, que ya sabemos lo que dijo, de los gremios de la educación, y por otro, una parte muy afín que respalda a la gobernanza por parte de los gremios y sindicatos de la docencia. Los gremios no gobiernan la educación. Ahora, que los docentes... Desde la LUC, ¿no? Desde la LUC. No, no, no. Que los docentes participen... ¿Hay un modelo de gobernanza de coparticipación? Que los docentes participen en la gobernanza de la educación, a nosotros nos parece bien. O sea, que ahí se volvía para atrás. La LUC lo sacó, excepto en la formación docente, porque se pensaba en avanzar hacia una universidad de la educación hacia la cual no se avanzó, se quitó a los docentes de la gobernanza... Se los volvería... De primaria, secundaria, educación técnico profesional. Se los llevó a un director o directora general, o sea, a un gobierno unipersonal, que yo creo que trajo bastante más problemas que soluciones. Pero, perdón, Vergara, ¿se van a volver a incorporar? ¿Eh? ¿Se va a volver a incorporar la cogobernanza? Yo creo que hay que volver a discutir ese tema y entiendo que los docentes tienen que tener participación en la gobernanza de la educación, no tengo dudas. Perdón, perdón, mi ignorancia. ¿Está como una medida en el programa del Frente Amplio? Está mencionada, sí. No, porque, de nuevo, una cosa puede ser la opinión del senador. No, 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 no es la opinión de... Digo, es la opinión de Mario Vergara, pero además... Pero además, bien. Está, sí, en las medidas mencionadas. Bueno, nos metemos un poquito en la campaña electoral, si les parece. Me gustaría... Ah, porque no estábamos. Esto era otra cosa. Este era un copetín. Ah, ahí está. No, quería saber, quería que me profundizara un poco más en la conformación de la lista 95. ¿Y qué reflexiones le merece la última encuesta de Factum? Bueno, Factum es siempre la encuesta que genera más dudas acerca del leve favoritismo que, creo yo, tiene el Frente Amplio para la próxima elección. Yo creo que el Frente está mejor parado, obviamente, que en 2019, porque hicimos los deberes, no es casualidad, porque el gobierno también, creo, ha ido perdiendo un poco de pie. Bueno, está mejor parado que la coalición, lo cual no quiere decir que tenga ni por asomo la elección ganada. Factum siempre es la encuesta que tira un poco la cosa y que nos alerta, y lo cual no me parece mal. Nos mantiene activos. Exacto. Despierta a la mano. No me parece mal porque nos hace bien. Nos hace bien entender, porque desentenderse diciendo esto ya está ganado, es el peor error que podemos cometer. Y no es cierto. Y además no es cierto. Yo creo que la elección sigue estando pareja, reñida. Lo venimos diciendo hace rato, parezco el Toto de Silveira. Lo veníamos diciendo. La elección está reñida. Yo creo que el Frente tiene un leve favoritismo, pero lo fundamental es que los Frente Amplistas salgamos a ganar la elección, ¿verdad? En el diálogo con la gente, discutiendo de todos estos temas, ¿no? De la seguridad, de la educación, de la fragmentación social, del empleo. Y bueno, en ese sentido creo que desde el Frente Amplio tenemos un punto de partida bueno que es la elección interna. En la elección interna el Frente aumentó 160.000 votos y los partidos de la coalición perdieron 200.000 votos. Son cifras muy grandes. Eso no se puede trasladar mecánicamente a la elección nacional. Pero hay una señal. Hay una señal. Es la encuestadora que además hace una salvedad con el tema de los indecitos. Viste, ya los absorbe. No te los pone aparte. Que también es una jugada, ¿no? Eso es, bueno, supone el riesgo. Más o menos error. No, no. Los márgenes de error de estas encuestas son todavía importantes. Bien. De todas, ¿eh? No solo de estas. Y cuénteme de la 95. ¿Cuán fácil o difícil fue conformar esta lista? No, como toda lista. Yo digo, ahora cerramos este periodo en que se conformaron las listas, donde digo que el único resultado garantizado que tenemos es que todo el mundo queda insatisfecho, ¿no? Es ineludible, ineludible. Vivimos en un mundo de autopercepciones. Vanidades heridas por todos lados. En todos los partidos políticos. Ineludible, ineludible, ineludible. Obviamente, ojo, está bien que así sea, ¿no? Porque la gente que está en política tiene que tener esa hambre, ese hambre de avanzar. Pero bueno, no, nosotros creo que conformamos una muy buena oferta en la lista 95, que nos tiene muy felices. Bueno, me toca encabezar la lista. Mi primera suplente, que estoy seguro va a estar alternando de manera sistemática en la banca, es Elvia Pereira, que es la secretaria general de PINCNT. Y en esa primera línea está Graciela Villar y Martín Balcorva, ambos bien conocidos. En la segunda línea va a estar Lilian Quechichian, también muy conocida, no solo por ser senadora, sino por lo que fue como ministra de Turismo. Diego Oliveira, no sé si lo conocen. Un pibe de barba que andaba por acá. Que va a ser el primer suplente de Lilian. También Patricia Soria, que es actualmente la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Y Juan Andrés Roballo, que fue prosecretario de la Presidencia en los gobiernos del Frente. Ah, Tato Olmos, no. Tato está suplente en la lista de diputados. La tercera línea del Senado, la encabeza José Carlos Maía, que también un referente en el tema educativo, senador conocido. Carlos Varela, también legislador de hace muchísimos años. Claudia Hugo y Pablo Martínez son quienes completan esa línea. Y después tenemos varias líneas abajo que son muy significativas. Hay una que a nosotros nos enorgullece mucho, que es una línea vinculada al tema de los derechos humanos, en el que está Antonia Yañez, Javier Tassino, Enrique Chalar, Gabriela Schroeder, que creo que marca la importancia que nosotros le damos a ese tema. Otros dirigentes sindicales, además de Elvia. Elvio Monegal, que es el presidente de AEBU. Sí, por eso, es más de uno, por eso se la pregunta también. Elvio Monegal, que es presidente de AEBU. Pablo Elizalde, que es el presidente de los judiciales. Karina Sagrera, que es la secretaria general de los funcionarios de primaria, etc. Y también, como toda lista, en las líneas finales, gente que es muy simbólica. Tenemos a Betel Sereñi, hija de general, sin duda. Avelela Herrera, debería pararme cuando la menciono, porque realmente me emociona. Héctor Lescano, Rodolfo Nino Boa, Rafael Guarga, Benjamín Liberoff. En fin, realmente nos sentimos muy bien acompañados en la lista, en esa oferta electoral que, bueno, creemos que marca un perfil dentro de los que hay en el Frente Amplio, que tiene que ser potente, como serán el MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Bueno, los sereñistas tenemos que marcar un perfil potente para contribuir al equilibrio político en el Frente Amplio, que siempre es fundamental, a ganar la elección. Creemos que hay una contribución importante para la cuestión electoral. Y luego, si nos toca volver a gobernar, bueno, ser parte, contribuir con un mejor gobierno. Senador, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Ay, perdón, pero... No puedo irme sin que... No, de verdad, olvídese que hay cámaras, ¿no? Usted fue pareja de Blanca... No es fácil, no es fácil. ...mucho tiempo, ¿no? Y esta pregunta va por ahí. ¿Le llenó de orgullo? Me toma de sorpresa. No, le dio orgullo, indiferencia, lo sabía, la veía venir. Es decir, la incorporación de Blanca Rodríguez al partido. Nunca hablo yo de mi vida personal. ¿Usted es consciente de eso? No tiene nada de personal, es una emoción, simplemente. Y por lo tanto, yo creo que el advenimiento de Blanca a la política, la incorporación al Frente Amplio, es una muy buena noticia para el Frente Amplio y va a ser su contribución para que el Frente gane, y vuelvo a decir, ojalá también, para que gobierne mejor en el futuro. Así que a mí me genera gratificación y creo que es una buena noticia para el Frente. Bueno. Quedó decepcionada. Un poco me decepciona, yo quería... ¿Por qué querías la respuesta? Yo quería algo más de emoción en la respuesta, yo qué sé. ¿Cuántos años compartieron? Catorce. Catorce años, yo qué sé. La palabra orgullo podría haber aparecido por ahí. ¿Tampoco? Es que yo hablo en términos políticos, no en el terreno personal, porque nunca hablamos... ¿El no va a dónde? El gimnasio no va a él. No, no, no. Realmente como se muestra. Senador Vergara, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, ahora sí, es momento de ver, ¿verdad? A ver, lo estábamos viendo al principio del programa cuando no era... Otra vez, porque la otra vez analizábamos...